En hoy mismo estamos de su lado En este edificio propiedad del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola hace 10 años funciona el Instituto Blanca de Anaponce y sus condiciones según los maestros son antipedagógicas Es un peligro que corremos aquí, ¿verdad? Dios quiere no vaya a surgir una tragedia ¿Cómo nos salvamos de aquí? Solo que nos tiremos por las ventanas Así es que la infraestructura aquí es pésima para poder trabajar Las paredes que dividen cada aula son débiles, ventanales frágiles y no hay suficientes pupitres para la población estudiantil de 900 alumnos en tres jornadas Por ejemplo, las aguas negras a cada rato están dañadas porque son muy antiguas y el techo, ¿verdad? El techo del colegio cuando llueve tenemos el problema de las filtraciones por varios extremos Ustedes pueden corroborar que realmente se filtra el agua Piden a las autoridades de educación o a quien corresponda mayor atención para solventar esta problemática Ricardo Bénez, Noticieros, hoy mismo Los vecinos de la colonia Aurora en San Pedro Sula denuncian el deterioro de la calle principal y piden el derribo de una casa abandonada desde hace ocho años y que se ha convertido en basurero y refugio de indigentes Sirve de motel, sirve de gente que viene a fumar, a drogas pues, drogas gente que viene a tirar basura El lugar exacto es entre la 15 avenida y 6 calle vías que se encuentran plagadas de baches La alcaldía tendrá pues en su momento pues hacer las labores correspondientes con estas avenidas pero se han reparado las otras, ¿verdad? que son arterias principales Más allá del visible daño que presenta la calle y del abandono en el que se encuentra esta vivienda desde hace muchísimos años lo que más preocupa a los vecinos de la colonia Aurora en San Pedro Sula es el impacto visual al que deben someterse sus hijos prácticamente a diario ya que en esta casa personas indigentes se apuestan para hacer sus necesidades lanzar basura y realizar todo tipo de actividades Cristian Rodríguez, Noticieros Hoy Mismo En Hoy Mismo estamos de su lado